La Fundación Santa Fe de Bogotá ha estado muy consciente que la salud mental de los colombianos está afectada por la pandemia. Desde el día cero de la pandemia, el Departamento de Salud Mental y otros departamentos de la Fundación hemos estado preocupados por lo que ya veíamos que iba a pasar con esta situación de salud mental. Son varios efectos psicológicos que el COVID ha traído en nuestras vidas. El primero es que durante este año de pandemia hemos vivido mucho miedo. Miedo a contagiarnos, miedo a que nuestros seres queridos se contagien. Y finalmente esto se traduce en un temor de morir. El aislamiento social, el hecho de estar confinados en espacios pequeños, en espacios cerrados, el hecho de limitar el contacto con otras personas, con los seres queridos, con los familiares. Otro elemento importante, el manejo del duelo. Tenemos más de 50.000 personas que han fallecido en el país a lo largo de la pandemia. Son 50.000 familias que están atravesando procesos de duelo complejos por la muerte de sus familiares. Y tal vez el último punto es que las personas con COVID o que se están recuperando de COVID tienen más riesgo que la población general de desarrollar algunos trastornos mentales como son trastorno mental afectivo, de tipo depresivo, ansioso, trastornos del sueño. Entonces, si lo vemos, son varias situaciones que el COVID se puede convertir en un factor de riesgo para nuestra salud mental y emocional. Pues es muy lamentable que la pandemia haya traído esas complicaciones, pero nos los esperábamos. O sea, sabíamos que en situaciones de pandemia algo así podría suceder y como consecuencia hemos estado trabajando también en tratamientos y en prevención de todos estos trastornos. Todo el mundo y más atravesando una situación tan difícil como la que estamos viviendo puede llegar a tener o presentar síntomas y es muy importante que podamos diferenciar si esos síntomas corresponden a una reacción normal esperada a la situación o ya ha pasado a ser un trastorno que requiere un manejo y una evaluación por parte de un equipo especializado. Para más información sobre temas de salud mental, ingrese a www.háblalo.com.co También puedes agendar tu cita en www.fsfbcitas.co o comunícate a nuestra línea de atención 482-4488.